lectura de la biblia segundo libro de samuel capítulo 2 david es proclamado rey de judá después de esto aconteció que david consultó a jehová diciendo subiré a alguna de las ciudades de judá y jehová le respondió sube david volvió a decir a dónde subiré y él le dijo a hebrón david subió allá y con él sus dos mujeres a inoam israelita y abigail la que fue mujer de naval el de carmel llevó también david consigo a los hombres que con él habían estado cada uno con su familia los cuales moraron en la ciudad de hebrón y vinieron los varones de judá y ungieron allí a david por rey sobre la casa de judá y dieron aviso a david diciendo los de javes de galat son los que sepultaron a saúl entonces envió david mensajeros a los de javes de galat diciéndoles bendito soy vosotros de jehová que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor con saúl dándole sepultura ahora pues jehová haga con vosotros misericordia y verdad y yo también os haré bien por esto que habéis hecho esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes pues muerto saúl vuestro señor los de la casa de judá me han ungido por rey y sobre ello guerra entre david y la casa de saúl pero abner hijo de ner general del ejército de saúl tomó a isbocet hijo de saúl y lo llevó a man a naim y lo hizo rey sobre galat sobre jesurí sobre israel sobre efraín sobre benjamín y sobre todo israel de 40 años era isbocet hijo de saúl cuando comenzó a reinar sobre israel y reinó dos años solamente los de la casa de judá siguieron a david y fue el número de los días que david reinó en hebrón sobre la casa de judá siete años y seis meses abner hijo de ner salió de manaim a gabaón con los siervos de isbocet hijo de saúl hijo a hijo de sarvía y los siervos de david salieron y los encontraron junto al estanque de gabaón y separaron los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado y dijo abner a joab levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros y joab respondió levántense entonces se levantaron y pasaron en número igual 12 de benjamín por parte de isbocet hijo de saúl y 12 de los siervos de david y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario y cayeron a una por lo que fue llamado aquel lugar el cap azurín el cual está en gabaón esto es campo de filos de espada de los adversarios o de los bandos la batalla fue muy reñida aquel día y apner y los hombres de israel fueron vencidos por los siervos de david estaban allí los tres hijos de sarvía joab abisaí y azael este azael era ligero de pies como una gacela del campo y siguió azael tras de abner sin apartarse ni de a derecha ni a izquierda y miró atrás a abner y dijo no eres tú azael y él respondió sí entonces abner le dijo apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos pero azael no quiso apartarse de en pos de él y abner volvió a decir a azael apártate de en pos de mí porque he de herirte hasta derribarte cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de joab tu hermano y no queriendo él irse lo dirió apner con el regatón de la lanza por la quinta costilla y le salió la lanza por la espalda y cayó allí y murió en aquel mismo sitio y todos los que venían por aquel lugar donde azael había caído y estaba muerto se detenían más joab y abisaí siguieron a abner y se puso el sol cuando llegaron al collado de amá que está delante de jía junto al camino del desierto de gabaón y se juntaron los hijos de benjamín en pos de abner formando un solo ejército e hicieron alto en la cumbre del collado y abner dio voces a joab diciendo consumirá la espada perpetuamente no sabes tú que el final será amargura hasta cuando no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos y joab respondió vive dios que si no hubieses hablado el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana entonces joab tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de israel ni peleó más y abner y los suyos caminaron por el arabá toda aquella noche y pasando el jordán cruzaron por todo vitrón y llegaron a maana y joab también volvió de perseguir a abner y juntando a todo el pueblo faltaron los siervos de david 19 hombres y azael más los siervos de david hirieron de los de benjamín y de los de abner a 360 hombres los cuales murieron tomaron luego a azael y los sepultaron en el sepulcro de su padre en belén y caminaron toda aquella noche joab y sus hombres y les amaneció en hebrón y